Al escuchar estas notas, todo el cuerpo se me enchina, dragón de caballo y gotas, amo la caballería. Al escuchar estas notas, todo el cuerpo se me enchina, dragón de caballo y gotas, amo la caballería. Tu origen quedó marcado, desde nuestra independencia, cuantos años han pasado, pero no pierdes tu esencia. Con sable desenvainado, los dragones en acción, al galope de un caballo, se hizo la revolución. Y aunque pasen los años y generaciones, sufran más cambios, más evoluciones, siempre seguirá con vida, la mística de los dragones. Y todas sus tradiciones. Aunque los tiempos cambiaron, cumpliremos la misión. Antes era caballando, hoy lo hacemos a motor. Suene la marcha dragona, o el cantar del regimiento, escucharlos me emociona, me llena de sentimiento. El azul que hay en el cielo, ese es el color de mi arma, cuando mueren los dragones, cabalgando van sus almas. Las tropas más fieles están en tus filas, que viven dispuestos a sorprender la vida. Porque así lo dice el lema, con palabras muy sencillas, nacer, vivir, morir, siempre de caballería. Técnicamente técnicamente.